Una canción, su título, la grabé hace más de 35 años, se llama Aprendí a olvidarte. Aprendí a olvidarte. Yo te adoraba, te marchaste sin consideración alguna. Desde entonces yo te arranqué de mi vida y aprendí a olvidarte. Y aprendí a olvidarte. Desde entonces yo te arranqué de mi vida y aprendí a olvidarte. Y aprendí a olvidarte. Me juras que tus lágrimas son sinceras. Pero ahora que ya no te necesito, vienes a buscarme demasiado tarde. Pero ahora que ya no te necesito, vienes a buscarme demasiado tarde. Me juras que tus lágrimas son sinceras. Pero ahora que ya no te necesito, vienes a buscarme demasiado tarde. Pero ahora que ya no te necesito, vienes a buscarme demasiado tarde. Vienes a buscarme demasiado tarde. Vienes a buscarme demasiado tarde. Gracias.